Hola amigos de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos en el parque Por el evento de Torchy, vamos a ver como va, así que vamos allá Bueno ya estamos aquí, nos acaba de aparecer nuestro primer Torchy, vamos a lanzarle una bokebola con giro Vamos a ver, ahí está, perfecto Bueno aquí ya lo podemos ver capturado, ahora vamos a atrapar otro que nos acaba de aparecer Otro Torchy, vamos a lanzarle la bokebola, perfecto Vamos a ver, uno, dos, perfecto, maravillas Vamos a atrapar otro Torchy, ahí está, ahora vamos a atrapar este Pokémon, un Cigarro Cigarro Vayamos, vamos a lanzarle una Batjam, para que no se nos escape, ahora vamos a... A ver, ahí, perfecto Perfecto, hemos atrapado nuestro primer Cizagón, Cizagón, bueno, como se pronuncia el nombre del Pokémon Ya lo tenemos registrado en la Pokédex, y ahora vamos a por los demás Torches que están aquí apareciendo Vamos a lanzarle la bokebola Otra ¿Por qué soy tan malo lanzando Pokéballs? Dios A ver Pero Una con giro Una con giro Y No sé ni como le di, pero Mejor que se haya atrapado Perfecto Bueno, ya atrapamos a todos los Pokémon, ahora vamos a venir a este Gymnasio Vamos a subirle la resolución, para que podamos verlo mejor Entonces Vamos a enfrentarnos A todos los Pokémon Bueno Vamos a enfrentarnos Comienza con un Dragonade Y nosotros con nuestro Heracruz Claro que su Dragonade tiene más PC que nosotros, pero Allá vamos Nuestro primer Intentamos esquivar Lanzamos Un Super ataque Un super cuerno Vamos a ver Y Nos mata Genial Nos mata No puede ser Vamos 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 Lanzamos un ataque Dos ataques Y Me mata No, normal Si Un Dragonade Tiene más fuerza que tú Me vuelve a matar Claro Y Bien Lo logramos Oron Salamence Creo que me voy a arrepentir Vamos allá Lanzamos un super ataque Que Nos mata Era de esperarse Vamos Capitán Nemo También se muere Ahora un Psyduck Solo 47 de daño Y bueno Y bueno y después de haber visitado el gimnasio Volví por la noche A eclosionar unos huevos que estaban a punto de eclosionar Entonces aquí les dejo con el clip Mira, está eclosionando Vamos a ver que es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es... Es la luz Ah, un huevo de 5 kilómetros Si señor Si señor Vamos a ver, vamos a... Vamos a acercarnos a la señal Es un Cyndaquil Mmm, tipo fuego Ok, vamos a ver, vamos a acercarnos al internet Ja, ja, ja A ver... Es la luz Vamos a ver esto Vamos a abrir Se está abriendo Y... ¿Qué me sale? A ver, ¿qué me sale? Es la luz Es un trico Claro Claro que no me cargan los Pokémon Vamos a recoger esta recompensa que está aquí Vigente Eclosionar huevos Completado Perfecto Vamos a ver... Ahora vamos a ver a los Pokémon Estoy feliz Mira, es un Cyndaquil ¡Qué lindo! Pero qué Pokémon más raro Mira, mira nada más Y este es un trico De la tercera temporada No lo sé ¡Wow! Pero qué Pokémon más raro Y bueno, ya por último vamos a terminar Este video Evolucionando a Torchi A... ¿Cómo se llama su evolución? Bueno, vamos a evolucionarlo Vamos a darle un poco más de poder Otro poco más Perfecto Y ahora Viene el momento De la evolución ¿ CDC? Yo también Bueno, vas a hacer la VPN Luisa La pena Que se llama la espera Esa la respuesta Esa Wow, es un combustion. Genial. Bueno, no está nada mal de PC. Vamos a dejarlo aquí. Hasta el siguiente video y nos vemos en el siguiente video. Doce y daño.